El 30 es lunes. Lo veo apretado, lo veo apretado. Tenemos conectado en este momento aquí a la señal de Radio Panamá el presidente de la Comisión de Salud y jefe de bancada realizando metas en la Asamblea Nacional, el diputado Alain Sedeño. Diputado, buenos días. Leonardo Greenspan le saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, diputado, gracias por atendernos la comunicación a esta hora. La consulta que tenemos aquí en el panel es, por la información que tenemos, es el 11 de diciembre arrancarían las consultas de la Comisión de Salud en el interior del país. Según la programación que tienen ustedes, ¿cuánto va a durar y cuántos días serían en cada provincia? Solamente un solo día en cada provincia y vamos a atender ahí varios grupos. Ya con la experiencia que tenemos acá, nosotros en esos días debemos cubrir las personas que son necesarias para que nos den un termómetro de cómo piensan las diferentes áreas. Diputado, ¿pero cree usted, debido a la experiencia que han tenido en Panamá, que les dé un solo día para poder escuchar a toda la población en un tema tan sensible como el Seguro Social? Sí, eso es lo que hemos evaluado. Por eso yo siempre les digo que nosotros no podemos decir tiempo, porque eso también depende de los diputados y la participación. Y yo, en mi caso, de lo que decida en un momento dado los nueve diputados de la Comisión, si nosotros en un día vemos que no terminamos y tenemos que revaluar eso, eso lo decide la Comisión. Por eso es que nunca hemos dicho que el proyecto lo vamos a sacar en un tiempo. Entonces, diputado, buenos días. Entonces, el 11 está en Chiriquí. ¿De ahí dónde van a seguir? A Bocas del Toro. Después vamos a Veragua, donde pensamos atender a Los Santos, Herrera y Veragua. Y después vamos a Panamá Oeste, donde pensamos atender a Cocle y Panamá Oeste. Y el último día, que es el día 15, que pensamos ir a Colón. Eso es lo que tenemos previsto. Pero como ustedes saben que esto es un tema que, como todo, no está inscrito en piedra, depende de los resultados que vayamos obteniendo y de lo que vayamos cubriendo. Pueden darse situaciones de cualquier tipo que nos impidan mantener un plan y hay que revaluar. Diputado, mucho gusto. Le habla Manolo Álvarez Sedeño. Uno, ¿a Darien cuándo van a ir? Y dos, ¿por qué? Y lo comentábamos hace un rato aquí con José María Torrío Legaspi, Leonardo Grinspan y Manu Mendoza. ¿Por qué sentimos que desde el Ejecutivo hay una prisa muy grande? Quizás la redundancia aquí se cabe. Porque esto tiene que aprobarse ya, prácticamente ya. El presidente dijo en Chiriquí que para el 8 de diciembre ya debía haber estado aprobado en la Comisión Respectiva de Salud. ¿Y esa prisa no resulta contraproducente en estos momentos? La Asamblea no tiene prisas. La Asamblea está siendo óptimo con el tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional cuando se nos llama a asesiones extraordinarias y tenemos que trabajar porque eso nos lo dice la Constitución. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo nuestra responsabilidad que es de trabajar el proyecto que se nos presentó. Pero nosotros en ningún momento tenemos prisa. Pero el 29 de noviembre nosotros trabajamos a pesar de que había un día libre porque tenemos que cumplir nuestro tiempo de trabajo lo más que podamos, ¿no? Pero no es que nosotros tenemos prisa. Y ahora, diputado, el 15 que usted dice que en teoría terminaría las consultas, ¿significa que el lunes 16 ya estarían de vuelta en la Comisión para debatir propiamente el proyecto? Sí, nosotros esperamos terminar el 15 las consultas para inmediatamente el tiempo, el lunes sería el día de trabajo para evaluar todo lo que hemos recogido. Eso depende de los diputados si nos sentimos ya bien claros del proyecto, ya tenemos un proyecto preliminar, lo tenemos que discutir entre todos porque aquí lo único que a nosotros nos interesa es que la población apruebe este proyecto, que la mayoría de la población apruebe y eso por eso hemos hecho las consultas para palpar la opinión de la población. Entonces, eso no sabemos nosotros el lunes ese, el lunes 16, si nosotros vamos a ir directo al primer debate. Eso lo deciden los comisionados. Ok, o sea que... Estamos... Y esos comisionados no es que somos, como se dice, que decidimos, porque nosotros formamos parte de un grupo de 71 diputados que son las diferentes bancadas. Nosotros representamos a cada bancada en la comisión y también nos retroalimentan de la posición de los demás diputados. O sea que esto es una decisión propiamente dicha de un órgano del Estado que tiene su lineamiento y su forma de funcionamiento. O sea que hasta que ustedes no estén claros con el tema, hasta que no lo dominen con todo, la propiedad, y hasta que no estén todos los puntos claros, la sesión del primer debate no arranca, básicamente. Bueno, ahora mismo estamos en primer debate. Lo que pasa es que nosotros para llegar a una votación tenemos que estar claros de los proyectos que tenemos en cada comisión. Entonces, definitivamente que eso al final lo que se hace normalmente es una comisión que se estudia todo el proyecto, todo el proyecto y se ve que es viable, entonces se va a votación. Inclusive en esa votación puede que no haya acuerdo total. Entonces, eso es lo que estamos evaluando. Pero como este proyecto es un proyecto tan noble y tan necesario que lo que tenemos que estar claros es que la situación de la Caja del Seguro Social es una situación delicada y que tenemos que atenderla porque no podemos tampoco patear la pelota más adelante, entonces tenemos que decidir lo que vamos a votar en primer debate. Pero eso es de lo que se trata, un funcionamiento normal, pero tampoco podemos dilatar el proyecto porque sabemos nosotros que la situación que se encuentra, la Caja del Seguro Social. Diputado, le preguntaba a Manolo recién qué pasa con Darien que no está dentro del programa de consultas de la Comisión de Salud. Bueno, ustedes saben que estamos yendo un día a cada provincia porque nosotros en las consultas que hicimos aquí en Panamá vino gran cantidad de gente de todo el país y de todas las organizaciones que también forman parte y tienen áreas o sucursales de esas organizaciones en las diferentes provincias. Entonces, comunicándonos con los diferentes diputados de los diferentes circuitos, hay algunos que ya consideran que el personal de las diferentes áreas ya han participado. Pero como le digo, eso no está totalmente definido al 100%. Lo que sí tenemos es que comenzar ya a ver el tema con las provincias y esperamos que todo quede bien con el plan que hemos hecho. Manolo. Diputado, usted ha sido enfático en afirmar que la Asamblea no tiene prisa, pero eso no está en la misma página en la prisa que proyecta el Ejecutivo 1 y 2, incluso el Ministro Chapman. El señor Dinomón y el propio presidente de la República, el señor Mulino, José Raúl, han advertido, porque es una advertencia, otro lo toma como una amenaza, que si este proyecto no se aprueba, en enero vienen los recortes a las pensiones. ¿Ustedes han hecho ese análisis? Ahora, Crispiano también dijo, el señor Crispiano Adame, que la caja sí tiene para pagar las pensiones. Entonces, lo correcto en esto, si tenemos sentido común, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, yo creo que los diputados lo han evaluado. Es que tenemos que hacer un buen proyecto. Y si nosotros, por el apuro, porque no hay plata, o por lo que sea, hacemos algo que no le convenga al país, entonces vamos a estar obrando de una manera que no es la correcta, según mi concepto. entonces nosotros no podemos ahora debido a eso hacer cualquier cosa y ya ustedes han visto que el proyecto requiere de modificaciones que lo ha aceptado el mismo Ejecutivo. Lo que yo quiero decirle es que nosotros realmente con el Ejecutivo tenemos muy buena comunicación, pero este proyecto ya saltó la cerca, este proyecto ya está en un órgano del Estado independiente y nosotros como Asamblea le damos la visión que nosotros queremos. Y estoy hablando en nombre de todos los 71 diputados. Nosotros estamos en una situación ya que es propiamente dicho de la Asamblea y la Asamblea toma sus propias decisiones lo importante que sea con el concepto de que sea lo mejor para el país. Diputado Alain Sedeño, jefe de la Comisión de Salud, presidente de la Comisión de Salud y jefe de bancada de Realizando Metas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Panamá hoy. Muy amable, gracias. Ocho de la mañana, un minuto. La respuesta directa y fuerte del presidente de la Comisión de Salud. Más claro que el agua